Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel de Miguel Scars, siempre presentando este curso en técnicas de venta. Y ahora para tratar un tema muy interesante, ¿quién toma la decisión? A veces parece muy evidente, parece que es muy cristalino, si se quiere, y uno empieza a pensar que la persona que habla, la persona que vendría a ser la representante, cuando se tratara de un grupo de gente que te está comprando, esto esencialmente cuando hablamos de un grupo de personas o una pareja, ¿ok? Uno a veces piensa que la persona que toma la iniciativa, la persona que empieza a hablar, la más locuaz, si se quiere, es la que estaría desarrollando la negociación. Sin embargo, hay que empezar a prestar atención a los gestos, ¿ok? Tanto a los gestos corporales, ¿ok? Es muy importante, como a los gestos faciales, como a la postura, las expresiones que van aconteciendo durante la negociación. Ya cuando se está conversando, cuando se está dando una descripción del producto, cuando ya se está hablando de precio, siempre todo este tipo de comunicación empieza a saltar a la vista, ¿ok? Entonces, el vendedor en ese momento debe empezar a recoger todo tipo de información que empieza a recibir y una de las informaciones más importantes, uno de los datos más importantes es notar quién es la persona, el referente de ese grupo. Generalmente, no siempre, generalmente, repito, no siempre, esta persona está calladita, ¿ok? Muchas veces termina siendo la mujer, porque uno la quiere satisfacer, porque es la que tiene el caprichito, porque es la que tiene la necesidad o cosas por el estilo, ¿no es cierto? Hay que tener mucho cuidado. Siempre hay que prestar atención con respecto a quién sería la persona que toma la decisión. Por eso, cuando el cliente va armando de acuerdo a su frasiología y va mencionando, porque si tal persona, porque además si determinada persona, si tal sujeto se empieza a soltar nombres, ¿ok? Es importante empezar a recoger toda esa información de manera inmediata. ¿Por qué? Porque llegado un momento, uno tiene que preguntar a boca de jarro, discúlpame, José, discúlpame, Esteban, discúlpame, Ricardo, discúlpame, Cristian, discúlpame, Juan Manuel. Dime una cosa, ¿es tu padre el que está comprando? ¿Es tu madre la que está comprando? ¿Es tu noviecita? ¿Es tu mujer? ¿Quién está comprando? ¿Quién es la persona que toma la decisión final? Lo más probable es que el cliente se quiebre y te revele inmediatamente quién está tomando esa decisión, ¿ok? O si no, lo más importante de este video, una vez que identificas quién es la persona, por los gestos, por la postura, por los comentarios y cosas por el estilo que estaría tomando la decisión, te vas a focalizar en esa persona. Todos tus demás comentarios van a aterrizar en esa persona. En todo momento vas a tratar de agradar a esa persona. Todo lo que digas, cada frase que vayas armando apunta a esa persona. Es a esa persona a la que tienes que cerrar, ¿ok? No a la persona que está hablando, no al locuaz, no al spokesperson, ¿ok? A él no lo tienes que cerrar. Tienes que cerrar a la persona que finalmente va a sacar la tarjeta de crédito y va a comprar el producto o el servicio que tú estás ofreciendo, ¿ok? De modo que, en todo este escenario que se estaría dando, siempre ha llegado un momento, cuando comienza la nebulosa, cuando el cliente empieza a caer en el limbo y cuando todo se empieza a venir abajo, es el momento de rescatar quién es la persona que estaría tomando la decisión para inmediatamente atacar a esa persona. Sí, atacar. Hay que ser muy agresivos en ese momento. Atacar. Si fuera una llamada telefónica y el cliente empieza a dar cuenta de una tercera persona, inmediatamente, sin perder tiempo, ¿quién toma la decisión final? ¿Ok? A boca de jarro, no hay ningún problema, no sientas miedo. Hay que hacer este tipo de preguntas, no por el tema del tiempo. El tiempo, esas son tonterías que siempre se hablan, que me haces perder mi tiempo, que no, 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 no. Si estás trabajando, no estás perdiendo tiempo, ¿ok? Si una persona está trabajando, no estás perdiendo tiempo. Que hay clientes que, por ahí, no son tan importantes como otros clientes, estamos totalmente de acuerdo, en ventas, lamentablemente, es así. ¿Ok? Pero tu tiempo no lo estás perdiendo. Lo que pensarías que pierdes en este momento, lo ganas después. Así que no estás perdiendo absolutamente nada. Pero siempre debes focalizarte en quién estaría tomando la decisión. ¿Para qué? No solamente para colocar el producto o el servicio, sino, además, para acelerar la venta y pasar al siguiente cliente. Yo soy Miguel, de Miguel's Cars, siempre presentando este curso en técnicas de venta. Muchísimas gracias por acompañarme una vez más. Adiós. Ya regreso. Chau, chau.